Hazte una esperanza guirre Si me encuentras sitio donde aparcar Coche en doble fila ya te pitarán Si te llega la polia a multar Tirales la moto y echa a volar Hazte una esperanza guirre Hazte una esperanza guirre Hazte una esperanza guirre Hazte una esperanza guirre Entra en Twitter y niégalo todo Que en cuatro días se olvida todo este embrollo Y mueve tus hilos, no pagues la multa Verás que un ministro amigo te indulta Hazte una esperanza guirre Hazte una esperanza guirre Hazte una esperanza guirre Hazte una esperanza guirre Espe, espe, espera un poco que retiro el coche Espe, espe, espera un poco que te tiro la moto Hazte una esperanza guirre 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 ¡Aguere!